Acapulco, F, hombres armados atacaron la alcaldía de Atenango del Río, en Guerrero, y asesinaron a dos personas horas antes de que asumieran como funcionarios públicos, informaron fuentes oficiales. En el violento ataque murió Israel Cantonera García, quien se desempeñaría como director de tránsito municipal, y Víctor Lupia Sejan, quien sería director de la unidad deportiva. Ambos se hallaban afuera de la sede municipal al momento del suceso, en la noche del sábado. El alcalde electo de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, fue el propio alcalde electo, Andrés Guevara Cárdenas, del Partido del Trabajo, PT, quien denunció el crimen. Al momento del ataque el alcalde electo estaba en el interior de la alcaldía con otros miembros de su gabinete. Se contabilizaron 18 impactos de bala en la fachada del ayuntamiento y tres vehículos afectados, entre ellos una patrulla de la policía municipal. Los criminales se trasladaban en una camioneta de color gris de la que descendieron dos hombres con una arma larga, y otra corta y atacaron de manera directa a los ahora exisos. El fin de semana pasado el alcalde electo fue nombrado coordinador de los cinco candidatos del PT que lograron una alcaldía en el proceso electoral del 1 de julio. Este domingo se renuevan 80 ayuntamientos y un Consejo Municipal Comunitario de Guerrero, uno de los más peligrosos del país, único hecho violento según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez. Hasta la mañana de hoy se desarrollarán las actividades de transición de gobierno, y el de Atenango del Río es el único hecho violento que se ha registrado en torno a las sucesiones. Dijo que las dependencias y corporaciones federales y estatales llevarán a cabo operaciones de seguridad para evitar incidentes. En Atenango del Río, en la zona norte del estado, opera el grupo delictivo Los Rojos, que surgió tras la división del poderoso cártel de los Beltrán Leiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!